en las diferentes plataformas de las redes sociales que estos dos meses de resistencia, estos dos meses de lucha, de manifestación pacífica que hemos, esperemos y insto que hayamos aprendido mucho que dentro de cuatro años sepamos a quién elegir porque de una y otra forma van a llegar en nuestras comunidades, en nuestros municipios y van a decir que van a hacer cambio, van a hacer algo, una mejor por Guatemala pero ya sabemos muy bien de que estas personas solo llegan a cada cuatro años a pedir nuestro sufragio a su favor como alcaldes, tanto alcaldes, diputados y presidentes pero cuando ya están en el poder se olvidan quiénes somos desconocen que sí existimos ejemplo lo que pasó hoy ellos nos invitaron, ellos nos convocaron para dar nuestro sufragio en los alcaldes, diputados y presidente pero cuando el pueblo eligió a quién quiere que gobernara el país ya no respeta, ya no está respetando la voluntad del pueblo se está violentando los derechos humanos entonces nosotros respetamos pero son ellos los que no respetan y no respetan la ley que ellos también crearon entonces por eso digo de que ojalá que de una y otra forma no sabíamos cómo funcionaba el estado que nosotros tenemos ahora más o menos nos dimos cuenta muchos no sabían pero ahora ya saben cómo funciona el estado actual cómo son las personas que piden nuestro voto a cada cuatro años y que hayamos aprendido y sepamos elegir a nuestros líderes quien quiere gobernar el país entonces este es el pequeño mensaje que yo les dejo entonces limitamos de nuevamente las disculpas que hay una cubeta necesitamos el apoyo económico de cada uno de ustedes para poder pagar el sonido porque es una recolecta que se está haciendo nadie está pagado aquí nadie nos está pagando desde que empezó la lucha, la resistencia se decía de que eran ONGs internacionales o que estábamos financiados internacionalmente pero cosa que fue mentira porque nosotros hemos pagado nuestro hemos dejado nuestros quehaceres en nuestras comunidades hemos dejado nuestra familia hemos venido aquí con un solo objetivo en defender la democracia voluntariamente entonces de nuevo agradecer a todas las personas que nos han apoyado con la alimentación entonces por eso hemos estado aquí entonces si alguien quiere tomar el micrófono para expresarse al público pues el micrófono está libre pueden pasar expresando en su idioma o en el idioma que usted desea expresarse Muchísimas gracias guatemalteco guatemalteca Muchísimas gracias periodista ahí están ustedes con nosotros para ampliar la cobertura a todo el territorio de Guatemala ¿Saben por qué le dije yo? buen guatemalteco porque los guatemaltecos han viajado a Norteamérica son trabajadores porque si los americanos le dicen que se va a trabajar con él y los guatemaltecos no lo niegan por eso le digo yo son guatemaltecos son respetuosos y respetuosos la ley agradezco la la policía nacional civil también está controlando nuestra gente está vigilando nuestra gente que reclaman su derecho porque si no reclamamos reclamamos nuestro derecho ya la democracia ya no existe en mi en mi visto mío como que ya mero sucede este guatemala como sucede en venezuela porque hay un poderoso gobierno allá solo mandan a la gente ya no respeta a la gente y y la gente ha viajado a a a refugiar en otros países porque porque como ya no ya no hay buen gobierno como que así miro aquí en guatemala porque ahorita no tenemos gobierno ahorita no tenemos diputado ahorita no tenemos jueces que va a favorecer la 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 población porque la 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 el pobre guatemalteco ya lleva cincuenta y nueve días con su con su derecho pero nunca hay un juez que va a favorecer hay un un ley o hay un constitucional que le va a favorecer entonces es malo mal gobierno lo que hemos elegido porque nosotros mismos lo elegimos nos baboció nos taparon el ojo voten por mí para que hay desarrollo en las comunidades porque no han llegado las los proyectos en las comunidades le dicen pero a estos proyectos que está dando ahorita porque el pueblo de guatemala está reclamando su derecho y nunca contesta y nunca da respuesta que es lo que está pensando todos los empleados públicos aquí en guatemala está favoreciendo los que roban dinero la gente por eso le digo yo nunca a mejor a guatemalteco nunca tienen carretera tienen escuelas centros salud por ejemplo este edificio hay aquí en guatemala no existe en santa cruz del quiche no existe en escuindola en coban en huevo tenango no existe porque porque estamos mal gobierno en estados unidos nunca existe eso es lo que está haciendo aquí en guatemala toda la gente beneficiado toda la gente desarrollado allá porque existe un buen gobierno por eso estamos acá sufriendo hambres y sueños pero quien culpa tienen culpa del gobierno con su empleado porque entró el gobierno descogió su justo descogió su familia para que trabaja aquí en guatemala para que lo acaba el dinero por eso luchemos buen guatemalteco hasta que hasta que llega la fecha a que fecha le va a contestar Alejandro Amatey hasta que le dan respuesta a que hora y que día un saludo para los ejércitos también un saludo para él también él está controlando a la gente defiende a la gente porque ese es su trabajo esa es su misión a controlar frontera si no hay enemigo entre ahí en las fronteras no es su trabajo que va a violar la gente va a violar su derecho la gente no es su tarea por eso si si sabe a leer a escribir que lo practican la constitución que lee la ley porque ellos son estudiantes ellos son sacaron su título en cambio nosotros porque no tenemos título nosotros porque no estudiamos pero si respetamos la ley respetamos la constitución por favor señor amatei hay que solucionar este problema porque ese es su trabajo esa es su tarea vieras hecho esta idea en Estados Unidos lo va a mandar la chingada lo va a corretear te quedas sin trabajo sin dinero tampoco no no han bajado allá tampoco no conoce allá en Estados Unidos usted lo sabe usted viajando allá pero lastimosamente venís a tapar el ojo a la gente venís a tapar el ojo a los buen vatemaltecos por eso pensamos bien gracias nuestro juventud nuestros jóvenes ya saben lo que está sucediendo en Guatemala casi ya va a terminar la democracia de Guatemala es triste gracias nuestros esta palabra lo que dirigió gracias pueblo de Guatemala gracias unámonos la unión le hace algo si no unimos lo va a aprovechar muchísimas gracias el pueblo unido oye el pueblo unido queremos de los corruptos que se vayan que queremos de los corruptos fuera eso es lo que queremos o sea nuestra lucha es justa nuestra lucha no es no es no es porque estamos haciendo disturbios no es porque estamos haciendo cosas que están fuera de la ley sino que todo está dentro de nuestros derechos que están en la constitución que es la resistencia pacífica y si revisamos aquí se llevan casi 60 días ahorita de resistencia no ha habido destrozos no había no ha habido o como se llama cosas en contra de la ley todo ha sido pacífico entonces tenemos ese derecho y que nos lo respete entonces ahorita si hubiera algún otro compañero que quiere tomar la palabra tiene el micrófono a ver quien quiere participar ya no quieren sigamos adelante porque todavía nos queda un poco de tiempo tenemos un camino nuestro nuestro objetivo inmediato es lograr que llegue el 14 de 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 enero y que pueda tomar posesión el presidente electo no porque nosotros seamos del partido político sino porque el pueblo votó por él y queremos pues que se cumpla la voluntad del pueblo entonces aquí nos va nos va a compartir el señor ¿cómo se llama? Miguel Chávez ¿de dónde? Santa Lucía Santa Lucía ahí está ahí está Ya creyó la abierta, que era la abierta, que se le hacía a los tres días. Llegó a uno de los tres días después de la abierta, porque se le hacía que dijo la abierta, porque lo que ella le hacía, un señor profesional no le hacía. Pero también se le hacía que la abierta. también también español los ladrones que están acá está enseñando por eso nos vecino está robando adelante nosotros y somos vecinos entonces lastimosamente que es hipócrita son abusivos son ladrones entonces a partir de hoy ya no queremos ladrón ya no queremos ladrón aquí nuestro pueblo de guatemala y tenemos ya no queremos ladrón nuestro vecino porque se casumbra si no estamos jodidos porque si no estamos viendo no estamos en la casa está viendo estamos a la casa no estamos y está robando muchas cosas entonces a partir de hoy el desgraciado que está sentado ahorita que se renuncia de una vez al suave para que si los vecinos de nosotros también tenemos un ley porque si no se casumbra que vaya a empiodar más muchas ladrones desgraciados me desculpa la palabra pero yo soy de shesampoal me es culpa el pueblo unido el pueblo unido entonces si algún otro compañero quiere quiere tomar la palabra le damos el micrófono de parte de aquí compañeros quieren dar un mensaje pueden hacerlo tenemos la oportunidad recordemos que ahorita estamos en resistencia tenemos que mantener el ánimo para seguir adelante nos falta todavía un tramo aquí para alcanzar el objetivo más 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 inmediato que es el 14 de de enero entonces por lo menos eso claro después del 14 de enero no quiere decir que ya todo está bonito no tenemos que seguir la lucha porque esta es una lucha constante sabemos que el pacto de corruptos va a estar encima y encima viendo de qué manera revierte todo esto y tratando de dar un golpe pues para imponer sus intereses eso es lo que está pasando eso es lo que tenemos que tener claro entonces nuestro objetivo nuestro objetivo lo que perseguimos es que el pacto de corruptos fracase en esos en esos sus planes y que guatemala por lo menos transite por una verdadera democracia por algo que realmente beneficia a todo el pueblo eso es lo que queremos entonces nuestra lucha no es por gusto nuestra lucha no van a decir si están perdiendo el tiempo no no estamos perdiendo el tiempo porque gracias a esta resistencia gracias a este movimiento que estamos desarrollando el pacto de corruptos no pudo concretar sus planes no pudo dar un golpe de estado técnico porque los golpes de estado ahora no van a ser como en los años 70 tanquetas y militares en todos los lados no ahorita los golpes de estado los hacen de manera diferente tienen control de la corte suprema justicia la corte constitucionalidad del congreso del de la procuraduría de derechos humanos de la contraloría de cuentas y entonces a través de eso quieren controlar al país y eso es lo que nosotros estamos impidiendo y entonces nos tenemos que sentir seguros y satisfechos de que hemos hemos derrotado por el momento esos planes del pacto de corruptos claro ellos van a seguir necios todavía les queda tiempo entonces tampoco nos vamos a confiar es por eso que es tan importante mantener la resistencia pues mantenerlo aquí ahorita hay dos focos de resistencia visibles aparte de los de los de los en los pueblos y en las comunidades pues ahorita aquí frente al ministerio y frente al congreso eso es lo que tenemos que tener claro pero tenemos que seguir adelante hay muchas dificultades que muchas limitaciones pero tenemos que mantener esa resistencia para evitar que el pacto de corruptos concrete su 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 sus sus planes eso es lo que tenemos que hacer y es por eso que el pueblo unido el pueblo unido que lo que queremos con los corruptos que se vayan que se vayan fuera eso es lo que queremos entonces entonces eh alguno que quiera que quiera que quiera dirigirse al al colectivo si no pues vamos a pedir un poco de música y los invitamos a que convivamos si quieren bailar pues podemos bailar no es un momento que estemos estemos tan felices porque estamos falta todavía pero estamos cumpliendo nuestro objetivo de derrotar ese pacto de corruptos hasta el momento despedimos un poco de música y 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